Cada lunes desde mi habitación Le vio pasar deprisa entre la gente Camino rápido pensando en qué decirle Pero al final desaparece Es un fantasma, es una estrella Que pasa en silencio Miro en sus ojos, allí me espera Necesito saber I'm looking to your eyes, oh Who's that boy? Who's that boy? I need to know, I need to know his name I need to know, I need to know his name I'm looking to your eyes Siempre viaja, mil años luz delante Y por más que corro no le alcanzo A veces dudo, no puede ser real Y se me escapa entre los dedos Es un fantasma, es una estrella Que ha cruzado el cielo Miro en sus ojos, allí me espera Necesito saber Necesito saber I'm looking to your eyes, oh Who's that boy? Who's that boy? I need to know, I need to know his name Ah, ah, ah I need to know, I need to know his name I'm looking to your eyes En mi pecho no cabe tanto amor Jamás sentí por nadie algo tan fuerte Mirando el móvil dos veces por minuto Pero tu nombre no aparece Es un fantasma, es una estrella Que ha cruzado el cielo Miro en sus ojos, y quién es él Necesito saber I'm looking to your eyes, oh Who's that boy? Who's that boy? I need to know, I need to know his name Ah, ah, I need to know, I need to know his name I'm looking to your eyes Oh, who's that boy? Ah, 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 oh Who's that boy? I need to know, I need to know his name Ah, ah, I need to know, I need to know his name I'm looking to your eyes I'm looking to your eyes I'm looking to your eyes